Música Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Conoce A Y bueno pues para esta ocasión vamos a utilizar a la de Candanita que anda aquí de chismosa ¿Qué haces tú Danger? Para esta ocasión Danita nos va a ayudar para probar un producto que me habían mandado Para enseñarles a ustedes como funciona una alternativa diferente de limpieza en nuestros queridos perrunos ¿Verdad Danita? Y del producto que les hablo pues son estas toallitas limpiadoras de ojos y orejas y patitas también De John Paul Pet Esta es una de varias presentaciones que venden de toallitas húmedas para la higiene en los perros Que la verdad se me hace un producto muy muy interesante Porque como les comento son toallitas húmedas en diferentes presentaciones para diferentes partes del cuerpo del perro Y en cuanto a diferentes presentaciones me refiero a que tienen también diferentes ingredientes para lo mismo Para diferentes partes del cuerpo Estas que tengo aquí son especialmente para limpiarles como les comento Los ojos, las orejas y las patas Sobre todo ojos y orejas Porque esta parte del cuerpo de los perros necesitan una limpieza diferente Con un producto diferente Ya que pues a los ojos y a las orejas no les vas a lavar con cualquier cosa No les vas a echar obviamente jabón o shampoo pues para limpiarles esa parte que les comento Que de hecho pues ya les había enseñado algunos videos de como limpiar las lágrimas o las lagañas O como le llamen ustedes en la parte que se hace aquí en el ojo de algunos perros También ya les había enseñado algún videotip de como limpiar las orejas Porque pues también se les llega a acumular suciedad Se les llega a meter polvo, tierra, todo tipo de suciedad Y hay que estar constantemente limpiando pues las orejitas y los ojos de nuestros perros Y pues bueno pues esta es la función de estas toallitas Que incluso traen aloe vera que ayuda muchísimo Con estas pues vamos a poder limpiarle los ojos y las orejas Para evitar pues infecciones que después nos van a salir muy muy caras Cuando tengamos que llevar a nuestros perros al veterinario, verdad Entonces bueno vamos checando estas toallitas que les comento Aquí hay que abrirle un hoyito a un plástico que está como bloqueando, tapando las toallitas Para que obviamente no se sequen pues con el tiempo en lo que están guardadas En lo que van a comprarlas ustedes, verdad Y ahí Danita ya está interesada Se pasa por este como agujerito de plástico para que queden digamos como que asomadas, atoradas Para que ya nada más uno las tome, las jale Y en cuanto salga la primera pues la otra quede este digamos expuesta Para tomar la siguiente toallita Espérame Danita, espérame, no es un juguete, no es comida Ahí está, ahí estamos sacando la primer toalla Y listo, ya tenemos aquí la primera, como les comento la otra queda aquí este para tomarla en caso de que tengamos que limpiarle el ojo y la oreja a otro perrito que esté por ahí de chismoso Y pues básicamente como les comento la función es la siguiente, es limpiarles las lagañas que se les acumulan porque ellos también se les hacen lagañas Nada más que aquí la señorita no me deja limpiarle A ver Dana, 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 a ver Creo que no estás acostumbrada a que te limpien los ojos, verdad Dana Ahí está, a ver, a ver Es que a ella yo nunca le limpio los ojos porque a ella no se le acumula tanta suciedad en ellos Si apenas, si se puede percibir un poquito ahí de lagaña, pero es lo máximo que se le llega a juntar después de que se despierta Pero hay muchos perros que sí se les acumulan mucho, perros sobre todo de ciertas razas ¿Qué es eso, Dana? Como los French Poodles, los Cockers, que se les hacen mucha lágrima en los ojos ¿Qué otros? Creo que los Boxers, los Bulldogs, los Pugs Entonces, con estas toallitas les van a estar limpiando constantemente, si no es que diario Para evitar esa acumulación de suciedad y lágrimas en los ojos ¿Qué es eso que, Dana? Te vas a dejar limpiar los ojos porque tienes que tener higiene en los ojos, Dana Bueno, ya como pude, medio le quité las poquititas lagañas que tienen en los ojos Porque también, pues, acaban medio de despertar Dana Además, huele súper riquísimo estas toallas Como les comento, trae aloe vera y el aloe vera, pues, es muy bueno para la piel Y no es tan irritante para limpiarle, pues, el área de los ojos Porque les recuerdo, no hay que echarles shampoo, no hay que echarles jabón cerca de los ojos Porque puede ser muy, muy irritante a la hora de bañarlos Entonces, ustedes bañan a sus perros normal Les lavan el cuerpo, las patitas, el cuello, todo el torso del cuerpo Lo secan y después del baño ya les tienen... ¿Qué es eso, Dana? Y después del baño ya, este... Les limpian sus ojos y sus orejas con estas toallitas de John Paul Pet Por ejemplo, las orejas, pues, también tienen que, este... Pasarle la toallita Si se deja aquí la señorita Se las pasamos así Para quitarle toda la tierra y suciedad que tengan las orejitas de estos chamacos Dana, no te vas a dejar limpiar Vas a andar con las orejas sucias Ahí está, se las limpiamos muy, muy bien Ahí está La señorita Ahí está También podemos, pues, como les comento Limpiarles las patitas entre los deditos Después de que llegan de jugar en la tierra De revolcarse y todo eso Ay, Dana, tú no te dejas limpiar nada A ver A ver, a ver A ver Recuerden que si no se dejan como Danita Hay que estar, este, medio jugueteando con ellos Para que no sea una experiencia muy de tortura Según ellos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar dándoles ahí unos premios Unas golosinas para que se animen Para que se dejen Para que se distraigan Es casi, casi como sobornarlos Entonces, les seguimos limpiando, pues Las patitas entre los deditos Que también se les acumula y tierra Ay, Dana, contigo no se puede Y, pues, básicamente Esta es la función de estas toallitas Como les comento, hay otras presentaciones Hay unas que son para todo el cuerpo Que esas otras toallitas Sí son completamente húmedas Que el fin de estas toallas Es limpiarles el pelaje De la tierra, del polvo Que también se les queda ahí acumulado Tal vez no pueden bañar otra vez a sus perros Porque los acaban de bañar Entonces, con esas otras toallitas De otra presentación Igual de John Paul Pet Pueden pasarles las toallitas Les limpian ahí el pelaje Por si se revolcaron en la tierra O como yo le llamo Se empanizaron Además de que les deja ahí Una fragancia Este, agradable Para que no vuelan tanto a perro Y por último También hay otra presentación Muy especial Que es unas toallitas húmedas O unas toallitas especiales Para limpiarles justamente Los dientes a los perros Me parece que traen Como base bicarbonato Y el bicarbonato Pues ayuda a limpiar Los dientes de ellos Que básicamente sirven Como estas otras toallitas Que ya les había enseñado Que son toallitas dentales Igual Que vean Vamos a sacar unas Nada más para enseñarles rápido Estas toallitas Vean Son así como con textura Tienen ahí como una especie De líquido Que ayuda a combatir Pues el mal aliento A limpiarle los dientes Obviamente Estas toallas son nada más Como para el aseo cotidiano Para dejarles un buen aliento Y así Si sus perros Ya tienen muy muy sucios Los dientes Ya tienen que usar ahí Ustedes un cepillo De dientes para perros Para removerles ya más La suciedad Y si de plano Ya están muy muy sucios Los dientes de sus perros Tienen mucha placa Pues ahí si ya de plano Tienen que llevarlos Como un veterinario Que de hecho Ya les había hecho Igual un video De como limpiarles Los dientes Y justamente estaba Utilizando Estas toallitas Y un cepillo de dientes Y un cepillo de dientes Presentaciones Espero les haya gustado Espero les haya gustado Mucho este video Estas toallitas Ahí dejen en los comentarios Si ya las han probado Si las van a probar O que método Utilizan ustedes Para limpiarle los ojos Y las orejas De sus perros Y bueno pues ya saben El resto Seguirnos en las redes sociales Suscribirse a este canal Compartir los videos Dejar pulgar arriba Dejar una patita arriba Eso Patita arriba Eso Y nos estamos viendo En un próximo video